Gracias a la Alianza de la Cruz Roja Colombiana y la empresa privada, comunidades de 11 municipios del departamento podrán empoderarse y responder a cualquier tipo de emergencia que suceda en sus pueblos y veredas. Digamos que dentro de las políticas que tiene la empresa de dar una respuesta oportuna y ajustada a la normatividad vigente y buscando siempre que se produzca el menor impacto posible cuando se presenta una situación, implementamos una alianza estratégica con la Cruz Roja Colombiana que nos ha permitido informar y formar a las comunidades, participar de los ejercicios que hacen los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo, nos ha permitido realizar simulaciones y simulacros. Es así como los habitantes de Toledo, Chinaco, Tabo, Chalema, Cúcuta, Sardinata, Tibú, Eltarra, Teorama y Convención están siendo capacitados para actuar de manera inmediata algún desastre, mientras llega la ayuda de los organismos de emergencia. Esto ha enfocado a todas las comunidades, al pueblo como tal, estamos capacitando lo que te digo, más de 11 municipios en el norte de Santander y cada municipio cuenta con más de 247 comunidades que han sido socializadas de qué hacer en caso de una emergencia. Este proyecto que está ya en marcha logrará minimizar los daños materiales, ecológicos y salvaguardar la vida de las personas que viven en áreas aisladas de los municipios.